Casi las 6 de la tarde de hoy, octubre 20, domingo, con un clima que estamos cerrando este otoño a 14 grados centígrados, ni siquiera está venteando hasta el día de hoy, pero ya en la noche, dicen que estará a 8, ya viene la madrugada por allá a 4, y mañana el último día, 21, a 14 grados centígrados, lo que significa que hemos estado muy bendecidos hasta el día de mañana con el clima espectacular otoño aquí desde Bradford, Ontario, los saluda Gustavo Salinas Paisalinas, el super inmigrante AZ, ese superhéroe que cada inmigrante lleva por dentro con su propio nombre, desde la A hasta la Z, en el mío propio soy Gustavo, todos somos superhéroes, soy super Gustavo, como ustedes, super Adriana o super, no superman, cada uno es un superhéroe, y lo que vamos a hacer es que de aquí en adelante vamos a trabajar para ser super inmigrantes brillantes, en estos 12 años de experiencia que vamos a cumplir ahorita en noviembre, queremos a ustedes llegarles con el manual B, el manual brillante del super inmigrante brillante, con esos monólogos brillantes, con mensajes brillantes, frases brillantes, experiencias brillantes, chistes brillantes, hay hasta humor brillante en este manual, una combinación brillante para que usted, amigo, se ilustre tanto para el que está allá en su país de origen, o para aquellos que ya están aquí, están llegando o se encuentran desde nosotros desde hace 5, 10, 15, 20, como mi familia hace 30 años aproximadamente, mi padrastro 40, perdón, así que quiero dedicarles este invierno 2013, prometo invierno con ustedes, antes de que caigan esas hojitas, uno está más amarillo que otro, lo que significa que uno es más adulto que el otro, este es más adulto, este es más joven, sin embargo está más grande, ¿sí? El solo hecho de ser el más viejo no significa que sea el más grande, el más joven es el más grande, y suelta un ojerido que gracias a mis vecinos, no son árboles míos, y a mí es el que me toca recogerles todas esas hojitas que están acumuladas en la esquina, pero en cada uno de los rincones de mi patio, esa es una labor que tengo que hacerla antes de que llegue el invierno. ¿Cuál otra labor? Pintar estos, 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 estos bordes de madera para que con la sequedad, con el frío, no se acaben de resecar como están poniéndose ahora, se le echa un barniz y estamos hablando de otros couple 200, como dicen acá, otros 200 dólares, y el famoso caminito que me lo puse como, como proyecto, lo vamos a tratar de finalizar antes de que llegue el invierno. Tengo escasamente dos semanas para hacer este proyecto, hacer un real caminito, un verdadero caminito por ahí, pero hay que hacer un hueco de 12 centímetros, echarle gravel, que es una piedrilla gruesita, después echarle arena, después echarle otra arenita, que es como una malla, poner la baldosa, que es de concreto, y en between, en medio de todas esas baldositas, ponerle arena, barrer bien para que quede esparcita esa arena, y eso es un proyecto grande, y me dicen, ojo que eso es un backbreaker, te quiebra la espalda, tienes que hacerlo con alguien, entonces, son prevenciones que uno tiene que tomar, yo ya estoy alistándome para, para que ahorita, ya entrando la noche, empiece a mentir, es sino que salga yo acá, y esta calma va a empezar a desaparecer, y el viento, el frío, empieza a aparecer ahorita después de las seis. Así que acompáñenme en un ratito, voy a estar en el jardín, preparando el terreno, primero deshiervándolo, quitándole todas las malezas, ya les muestro de qué les estoy hablando. Vamos para el jardín. Bienvenidos a mi casa, porque acuérdate que mi lema es, mi casa es tu casa. Aquí no se da eso, ni siquiera en país. Nuestra casa es nuestra casa ya, y se respeta, y aquí se llama primero si quieres venir a mi casa. Pero aquí mi casa es tu casa, pues, bueno, si no me llamas y llegas y no estoy, ya de malas, pero de puertas abiertas, como he sido en todos estos 12 años aquí en Canadá, empiezo mi 12 año, mi número 12, estoy así, súper cansado, porque trasnocheamos anoche, celebrando el cumpleaños a mi madre, me la pasé pereciendo toda la tarde, y dije, no, tengo que salvar algo del día, y quiero hacerlo en esta próxima horita, antes de que caiga la noche. Vamos entonces al jardín. Bienvenidos a mi casa, porque mi casa es tu casa. Bueno, antes de llegar al jardín, quiero decirles rápidamente mis proyectos. Vender mi tent trailer, en la página Kijiji, de la que les he hablado mucho, en donde usted puede comprar y vender todo lo que quiera, en su país de origen también hay páginas así, y organizar este garaje, hay que limpiarlo este año. Mira todo lo que hay que para regalar, aquí hay un Moisés, que es una cuna para bebé, que se mueve con pilas, se va meciendo, y no tengo mis familiares, amigos, ni nada, quien reciba eso, porque no hay bebés por ahí en camino, así que si sabes de alguien, es decir, no que le digas, pero tengo apenas una semana para salir de todo eso, organizar este garaje. Yo soy el único que muestra hasta mis desórdenes, pero mira, me tocó quitar hasta la silla de la camioneta, para echar ahí piedras que traje, para la obra que va a hacer afuera. Entonces, operación limpieza antes de que llegue el invierno, eso tienes que hacerlo muy, 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 muy dedicado, ponerle las luces de navidad a la casa. Ya ayer estuve limpiando todo el jardín, sacándole hijos a esas maticas que ustedes han visto crecer año tras año aquí en mi casa, con cuatro de estas, he hecho otras cuatro allá, y también voy a rodear esos tres pinos con esas maticas que son agradecidas, esas se duermen en invierno y vuelven a aparecer en la primavera, en cambio estas de hojitas así rojas, sí se van a morir y toca volverlas a comprar, fue una inversióncita de 200 dólares, pero hay gente que le mete hasta mil, dos mil, tres mil, cinco mil, aquí hay para todos los gustos. Mira cómo dejan allá ese juguete, que significa no lo estoy usando más, si quieres te lo llevas. Este es Canadá, señores, oportunidades, ahí está el proyecto, ahí está el caminito, mira, ahí empecé, pero eso lo puse así encima de esas baldosas, esas losas, pero no, 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 no se pueden dejar así, hay que hacer un hueco de 12 centímetros y eso es trabajo berraco. Tengo que limpiar todas esas escalas y aprovechar esta guadañadora, no sé cómo le dicen en su país, y refilar todo, todo bien, bien para volver a poner todas las piedras back, volverlas a poner en su sitio, y les hablo así también en pedacitos, en palabritas en inglés, para que nos vamos familiarizando con el glosario, con el diccionario, que vas a necesitar en esos países, cuando te hablen de maple tree, el árbol de maple, landscaping, cuando tenga que ver todo con cortar el pasto, arreglar el land, el ground, el grass, la manga, el zacate, ok, plantas, tent trailer, como decir el trailer, y este tent trailer up, que se sube y se saca las camitas, bueno, tengo mucho que hacer, así que manos a la ubre, señores, y como dice el dermatólogo, vamos al grano. Este otro ángulo, ese es el proyecto, vamos a limpiar bien toda esta manguita, porque ahí van a ir las baldosas, vamos a limpiar bien, a refilar bien esta manguita, para ello, mover las piedras hacia acá, pero ahí paso toda la máquina, limpio todo eso, vuelvo a poner las piedras back, otra vez en su sitio, y ahí sí, a abrir todo este camino, con la mano, con palita, abrirlo, 12 centímetros de profundidad, pero en una linecita, yo no voy a abrir tremendo boquerón, entonces, ¿qué hice? Le quité hijos a estos rojitos, ¿sí? Y sembré, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ahí vamos, ¿sí ves? Le saqué seis hijitos, el otro año ustedes van a ver el proceso, el aire acondicionado a la calefacción, empieza a funcionar desde hoy 20 de octubre, y mañana 21, cambia la hora, entonces, aquí uno tiene que estar concentrado con todo lo que viene, y que saber que los miércoles es basura, una cantidad de duties, de responsabilidades, de carguitos que tú tienes acá, que si no los haces después, te vas a lamentar que no recogiste el pasto, digamos, si yo tengo aquí el árbol Maple Tree, le estoy causando un reguerito de hojas al vecino, entonces, yo tengo que ser nice, chévere, bacano, y recogerle estas cositas, mira esa bicicleta, es que es estática para niños, ok, tranquilidad total, se ven carros y carros y carros y nada de gente, y eso que esta es una calle muy concurrida, pero mira, es muy tranquilo, los árboles van dejando sus hojitas, y todo el mundo tiene que limpiar en su casa, y el gobierno te limpia en las calles, y prepara el país para el duro invierno, la gente deja sus garajes abiertos, el vecino está haciendo como todo canadiense un proyecto, él está construyendo un bañito, está haciendo un bañito, y uno aquí aprende a hacer de todo, como ustedes han visto, nosotros hicimos las escalas de esta casa, hemos hecho el piso de la casa, lo cambiamos a cerámica, le hemos puesto los béisbol, o sea, los zócalos, en maderita, tanto el primero como el segundo piso, hemos pintado, hemos cambiado las chapitas, uno aquí aprende a instalar todo eso, reparar todo, cambiar las llantas, entonces uno tiene sus herramientas, y el garaje ya no sirve para guardar carros, sino se vuelve uno como canadiense, para guardar checheres y cosas, pero antes de que llegue el invierno, vamos a limpiar todo esto, vamos a hacerlo bien juiciosos, ustedes me van a acompañar, vuelvo y los dirijo, este es el super inmigrante AZ, pero después voy a estar muy quietecito hablándoles cómo ser un super inmigrante brillante, aunque todo esto es parte de ser ese super inmigrante brillante, hay que hacer los cursos, hay que seguir acá las reglas de cada estación y no dejarte de coger ventaja, entonces uno tiene que estar pensando anticipado para lo que va a venir, para el invierno, para el futuro, esa es la cultura canadiense, te ayuda a pensar siempre en el mañana, estar preparado para el mañana, y no del día a día, y mañana no sé qué voy a hacer, no, lo estoy haciendo hoy, porque sabemos que ahorita en el invierno tenemos que estar muy preparados, y después ya en el invierno, otra vez prepararnos para lo que se viene, que es la primavera, y así consecutivamente, gente que está viviendo en arriendo en esta casa, esos dos carros que están ahí, tremendos buenos carros, y están pagando casi un valor como si fueran propietarios, o sea, para que se hagan una idea, una pareja que tranquilamente con dos carrazos como los que tienen, podrían estar pagando ellos una casa, y están viviendo en arriendo, la señora también que está acá, nosotros le rentamos a ella en la casa, y el basement, muy querida la señora, ella es enfermera retirada, y está viviendo con nosotros hace como 4 o 5 meses, y nos está ayudando bastante en ese sentido para bajarle a la cuota del mortgage, o sea, de la hipoteca de la casa, que es a 5 años, y en total la casa se paga aquí a los 25 años, de eso estaremos hablando, de la carestía de la vida en Canadá, un posible sustico que podemos tener aquí los canadienses, como el que tuvo Estados Unidos hace 5 años, con esa crisis económica, se puede dar acá, ojo que se puede dar acá también, así que, estar muy preparados con lo que se avecina, porque de pronto mucha gente puede, puede abusar de la austeridad, y no hacer los ajustes respectivos, no solo de limpieza de la casa, sino también de la limpieza financiera que tenemos que tener, y podemos perder lo más preciado, que es el techo, nuestro hogar, se lo digo de verdad, muy en serio, porque no todo lo de este servidor es en chiste, esta inmigración la he tomado muy en serio, y he llegado donde estoy, porque le he puesto mucha responsabilidad a cada punto, a cada estación, a cada paso, y vamos como estas escalitas, paso a paso, construyendo nuestro camino, aquí voy, acompáñenme para seguir hasta el final, a pesar de que hayan piedras en el camino, obstáculos se presentarán, pero amigos como ustedes, y la fe y Dios son los que nos llevarán adelante, madre me inspiré, no sé lo que dije, pero me sonó bonito y adecuado para la ocasión, feliz tarde para ustedes, y los dejo porque ahora si voy a trabajar, voy a refilar todo esto, después les muestro como pongo las piedras back, otra vez, y a empezar a abrir hueco, tengo apenas una semana para ello, chao chao, bueno, ya refilé con la guadañadora, si, si ven aquí todos los bordes, se ven más clarito, entonces ahora que, barrer, 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 barrer todo esto, y volver a poner las piedras en su lugar, todo esto es cuestión de tiempo, y después esas otras piedras allá en el borde, que también lo hice, también bordeé todo eso, que está todo, todo, todo peludo, le hice una buena limadita así, para ponerle las piedritas, que se vea un poco más agradable, listo, es que aquí no cae el sol, ni nada de ese cuanto, entonces yo puse una especie como de mata, parecida como a la maleza, al menos para que no se veiera así que, como, como, como pantano o algo, entonces esas matas rojas nos van a ayudar, ahorita no se ve casi, pero van a ser así rojitas como estas, si, esa es la idea, uno mismo aquí va haciendo crecer su jardín, a medida que van pasando los años, le va metiendo cada año una cosita, le va haciendo la inversióncita, ok, me salió inversito, todo lo que conversito, sigamos, mientras estamos de proyecto aquí haciendo el hueco que tanto les he dicho, en octubre 27, ahí está el hueco para meter las, las baldosas, pusimos el aviso del camper trailer y ya viene este señor y se lo van a llevar acá, se lo van a llevar acá en, en esta, en este carro de trabajo, dice que lo va aprovechar para la familia y aquí nosotros estamos aprovechando, ya lo aprovechamos, ahora que lo aprovechen ellos, ya no se ni lo que digo porque está yendo mucho frío, ahí está la patrona, despídase don Manuel del trailercito, bueno nosotros lo aprovechamos bastante, ahora otra familia lo va a aprovechar, así es Canadá, en este país uno va rotando las cosas, las disfruta son tiempo uno y después otros le sacan más provecho, así, así, así deben ser las cosas, bueno entonces a lo que vinimos a hacer el proyecto del caminito para el basement para que la señora esté tranquilita a su hora de entrar, aquí bien chévere, nosotros mismos estamos inventando este caminito con esas baldosas de pura stone, como dicen, pura piedra.